El director de la Unidad Nacional de Víctimas habla sobre la actualidad en la atención que brinda en la ciudad. Estas y otras noticias sobre este tema, entre ellas la posibilidad de prorrogar después de 2021 la ley de víctimas. No la amplía, Dayana Isaza, Dayana. Buenas tardes, adelante. Compañeras y televidentes, muy buenas tardes. Debido a que continúan llegando víctimas por el desplazamiento en los municipios ubicados en el Bajo Cauca Antioqueño, se encuentra con nosotros a esta hora el director de la Unidad Nacional para las Víctimas, director Ramón Rodríguez. Bienvenido a Noticias Telemedellín. ¿Y cómo avanza el acompañamiento que ustedes le brindan a la ciudad de Medellín? Pues sabemos que es la receptora de muchas de las víctimas de allí, del Bajo Cauca. Sí, tenemos la oportunidad de estar hoy acompañando nuestra dirección territorial. Hoy queremos hacer una evaluación general y especialmente del Bajo Cauca Antioqueño. En el Bajo Cauca se nos siguen presentando situaciones, situaciones de desplazamiento masivo y situaciones de amenazas. Amenazas que hacen que las víctimas se vuelvan de su territorio, que lleguen fácilmente a Medellín o busquen hacia los cascos urbanos. Precisamente, ¿cómo avanza el tema de la reparación de víctimas, pero acá en la zona rural, en Medellín, desplazamientos intraurbanos y otros hechos relacionados al accionar de grupos ilegales? Frente a los temas de la reparación, lo principal es garantizar los temas en este momento, los temas de atención en la emergencia. Los procesos de reparación en Medellín han obedecido a la documentación que se tiene y a la disponibilidad presupuestal. Para los casos de Antioquia específicamente, se han invertido más de 1.5 billones de pesos en los temas de indemnización y garantizando siempre los temas de atención humanitaria que están alrededor de un billón de pesos. Precisamente con la atención, ¿cómo avanza esa posible por prórroga de la ley 1448? ¿Cuál ha sido el compromiso del gobierno nacional? ¿Cuántas indemnizaciones faltan todavía? El compromiso del presidente Iván Duque es la prórroga de la ley, garantizar el tema de la prórroga de la ley, aunque no depende del gobierno sino del legislativo, pero obedece también a unos estudios que estamos adelantando en este momento, poder entregar los insumos técnicos para que se pueda hacer una prórroga, de tal forma que le podamos cumplir de forma responsable a las víctimas, garantizando los recursos en un tiempo adecuado. ¿Cuánto tarda este proceso? ¿Cuándo se conocería si es posible ejecutar esa prórroga? Esperamos tener el documento a finales de este mes, ya poderlo anunciar con el Congreso para el primer semestre del 2019 e iniciar todo el proceso de acompañamiento al legislativo para que se pueda hacer no toda la modificación de todos los artículos, pero sí poder hacer una prórroga que nuevamente le dé garantías a las víctimas y que le dé garantía que le podemos cumplir. Bueno, director, muchísimas gracias por acompañarnos en Noticias Telemedellín. Y esta es entonces la información que se tiene hasta esta hora desde la Dirección Nacional para la Unidad de Víctimas. Por ahora continúen ustedes con más Noticias Telemedellín, siempre con vos.